Monseñor Francisco Tijerino se convirtió este fin de semana en el segundo obispo de la diócesis de Bluefields. El cardenal Leopoldo Brenes, como arzobispo, fue quien le entregó los símbolos que utilizará en su misión evangelizadora en el Caribe. Les exhorto a mantenerse siempre cercanos a Monseñor, pero de manera especial. Oren, oren siempre por él. Y a todos ustedes, queridos fieles laicos, miembros de esta amada iglesia. Los laicos en el seno de la comunidad eclesial presentan una preciosa colaboración a nosotros los pastores. Y sin vuestra participación, el apostolado jerárquico no puede tener su plena eficacia. Tal aporte laical en las actividades sociales ha sido siempre importante. Y hoy, más que nunca, resulta una necesidad fuertemente sentida. Monseñor Tijerino procede como sacerdote de la diócesis de León y en su primer discurso agradeció el trabajo de los frailes capuchinos en el Caribe, que entre otras cosas practicaron el ecumenismo con otras religiones. Mi ministerio episcopal que hoy inicia quiere ser una continuación y un crecimiento en fidelidad creativa del servicio de mis predecesores y de todos los misioneros que plantaron aquí la semilla del Evangelio. Vengo a esta iglesia para decirles que quiero ser un misionero del Evangelio al servicio de todos. Mi lema episcopal, nada más que tú, Señor, quiere ser expresión de que sólo en el Señor encontramos la razón y el sentido de la vida. Sólo en Él hay vida plena. El ministerio del Episcopado está al servicio de la comunidad eclesial del diálogo con la cultura y con la sociedad. De igual forma, busca propiciar espacios para el encuentro y el diálogo que fomente la amistad social de la que habla el Papa Francisco. Monseñor Francisco, el Santo Padre te invita a ser pobre y sobrio, con fuerte y necesario espíritu ecuménico, con serenidad de juicio, sobre todo en las cuestiones políticas, para no polarizar la sociedad y estar preparado para vivir este rico mundo multicultural para aprender más. para aprender más, de recibir y de donar. Marcos Medina, Noticias 12.